En este caso vamos a hablar sobre lo que sucedió una vez más en el subsidio de salud, una nueva protesta, un nuevo reclamo por parte de ATEPIS. Estuvimos hablando con Andrés Jaime, su secretario general. Si te parece, escuchamos lo que nos decía. ¿Medidas de fuerza que se pensaban ya superadas o no? ¿Qué pasó? Sí, lamentablemente tenemos un interventor que no tiene vergüenza, que no tiene poder y que ya se hubiera debido ir de la obra social junto con su equipo. Ya una semana, prácticamente cinco días, que asuma el nuevo gobernador, sigue haciendo designaciones, sigue violando el acuerdo que tenemos con el gobernador Jaldo, con el cual los trabajadores nos comprometieron a esperar una vez que la asumiera, 30 días después poder realizar el reencasillamiento que beneficia a 250 trabajadores. Lamentablemente Avellaneda no tiene en cuenta esto, viola este acuerdo que tiene el gremio con el gobernador electo y comienza a modificar, por un lado, organigrama de funcionamiento, cambiando cargos, cediéndolo a muchos profesionales, amigos, traídos del Ciproza. Muchos de ellos están como monotributistas, o sea que cobran el Ciproza y cobran acá. Y creo que olvida o soslaya o con soberbia se maneja de no entender que en la transición estas cosas no se tienen que hacer. Y que el gobernador electo lo dijo, va a dar marcha atrás con todo lo que se haga en los últimos 60 días. Nosotros le pedimos a las nuevas autoridades que hoy han estado ya saliendo en el matutino de la provincia, de que le vamos a exigir a las nuevas autoridades que den marcha atrás, no solamente con esas resoluciones, que se revisen 6 meses atrás todo lo que ha hecho Avellaneda, como por ejemplo, contratar una empresa de Buenos Aires para quitar el trabajo de la auditoría de terreno en los sanatorios a los profesionales de la obra social. Ya cada vez más está de cara hacia los prestadores y de espalda a los afiliados y a la obra social. Creemos que Avellaneda se tiene que ir de una buena vez y que todo lo que él ha hecho estos últimos 6 meses debe ser revisado, reconvertido y obviamente vuelto a poner como corresponde en favor de la gente y de la obra social. ¿Hasta que no pase esto van a mantener las medidas de fuerza? Yo tengo una reunión con el gobernador Jaldo en el día de hoy. A última hora decidiremos si continúe o no la medida mañana. Calculo que el gobernador me pedirá, como me pidió oportunamente, no perjudicar al trabajo y a los afiliados tratando de no continuar las medidas de fuerza y obteniendo de él, como ya lo dijo públicamente también, el compromiso que las autoridades nuevas que asuman en la obra social el día mismo domingo y el lunes estén acá allá, ya comiencen a revisar y a cambiar todo este desastre económico, administrativo y de amiguismo que ha hecho Fernando Avellaneda. ¿Conoce las autoridades que han sido anunciadas? Tengo relación con algunos de ellos a través de que lo conocemos de la tarea política y hay gente trabajando de hace un tiempo con el futuro Ministro del Interior, con el compañero Darío Monteros y esto nos da una licienta a los trabajadores saber que va a venir gente que conoce la obra social, que no está de espalda a los trabajadores y que como lo charló oportunamente con el compañero gobernador, perdón, como lo ha de electo, lo planteamos de que el subsidio de salud se tiene que abrir en la comunidad, permitir la libre afiliación de muchos trabajadores y trabajadoras que aunque no sean directamente empleados estatales, puedan tener el beneficio de tener la obra social y la parte social con todo lo seguro que ello incluye. Esto también está conversado con el gobernador, también está hablado de que el subsidio no se va a cerrar en el interior y esto también es un mensaje, se lo va a abrir a todas las comunas y municipios para que nosotros que debemos brindar servicio tengamos no la cantidad de filiales que tenemos hoy, sino que lo expandamos 5 o 6 veces más a la obra social en todo el territorio de la provincia y también en la capital. ¿Cómo va a ser la atención al público hoy? Hoy la atención al público está cortada por el paro hasta la una de la tarde, luego de ello continúa el trabajo interno, pero si hoy logramos un acuerdo con el gobernador y la seguridad de que esto va a ser revertido, lo de las resoluciones, vamos seguramente a tomar en asamblea la decisión de trabajar normalmente mañana. Muy bien, los trabajadores del subsidio de la salud, desde hace tiempo, Álvaro, vienen con este reclamo y ¿quiénes quedan afectados? Las personas que pagan la obra social, porque se quedan sin los turnos, porque hay reclamos, porque hay gente que viene del interior. Tal cual, tal cual y bueno, siguen apuntando al interventor, a Bezeneda y también esto que a mí me parece una buena medida si es que se lleva a cabo en algún momento, dijeron que ya está charlado con el gobernador sobre la apertura del subsidio de salud para todas aquellas personas que no son trabajadores del Estado y que se quieran afiliar. Me parece una buena medida, pero bueno, vamos a ver si prospera. Gracias.